La ciudad de Manta fue visitada y recorrida en una caravana por el binobio presidencial Luisa González y Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana. A su paso comerciantes transeúntes expresaron respaldo a los candidatos. Luisa González es nuestra mejor opción, no solo para nosotros, para todos los ecuatorianos. Luisa González y Andrés Arauz fueron recibidos por mujeres emprendedoras y líderes barriales mantenses. Luisa, Andrés, cuenten con todo el apoyo de nosotros los jóvenes, de las mujeres, estamos seguros de que volveremos a ser patria, volveremos a ser patria, volverá la seguridad, la dignidad, la salud, la educación con ustedes. Los aspirantes a liderar el país desde Carondelet continuarán su visita a sectores pesqueros artesanales, turismo y sociedad civil en la provincia de Santa Elena. El resurgir de la patria, seguridad, trabajo, bienestar. Luisa González, presidenta, ERC cinco.